Estas veladoras marcan el lugar donde Marcos Angamarca perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza. Nosotros no esperábamos de esto, pero así es la circunstancia de la vida, ¿no? Según la policía, el inmigrante ecuatoriano de 29 años se bajó de su auto que acababa de estacionar frente a su casa cuando fue sorprendido por dos sujetos que le pidieron todo su dinero. Angamarca le respondió que no llevaba efectivo. Su esposa intentó darle su celular a los ladrones que inconformes y sin piedad asesinaron a sangre fría al padre de familia frente a la mujer y a su niño de ocho años. Es un trauma, nosotros no podemos, o sea, nos duele mucho, ¿no? Porque ellos lo dispararon delante del niño y de la esposa. No es justificable, como digo, si hay justicia, tiene que ser para todo eso que quisiera ver ahora las autoridades que hacen al respecto. El violento suceso estremeció a amigos de Marcos, que aún están en shock por la tragedia. No es verdad, no es verdad. Siempre hemos estado compartiendo con ellos, con la familia, reuniones. Un muchacho muy tranquilo, una persona muy amable, educada. Pedro Quesada, quien además de ser amigo de Marcos, le arrendaba el apartamento donde vivían, agregó que las cámaras de seguridad del edificio no están funcionando. Marcos llevaba cuatro años viviendo con su familia en este país y trabajaba en la construcción. Por el momento, los sospechosos permanecen prófugos y la policía ha dicho que continúa investigando el caso. Esta noche, la familia del inmigrante tiene planeada una misa fúnebre en esta iglesia. En Irvington, Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.